Volviendo a ese problemático segmento de 50 metros de largo de esa calle de la ciudad, lo que los tejetianos concluyeron es que esas entidades están causando todos los accidentes, conectándose e interfiriendo con personas vivas que mantenían un estado vibratorio lo suficientemente bajo, convirtiéndolas en una concurrencia con esas entidades y sus necesidades. Pero son las propias personas las que están creando todo esto, están dando a esas entidades su atención, sin quererlo o incluso inconscientemente, por lo que ese segmento se convirtió en una especie de trampa etérica para los transeúntes. Sólo podemos especular sobre cómo causan exactamente esos accidentes, pero es muy posible que distraigan a sus víctimas en un momento crucial de la conducción, o que provoquen una contracción muscular involuntaria, o que empujen a sus víctimas, tal vez coloquen algún objeto invisible en su camino o algún tipo de variante de todo lo anterior, porque pueden manipular el mundo material, aunque de forma algo limitada, y dependiendo de circunstancias energéticas. Observamos el siguiente ejemplo. Un hombre circulaba en bicicleta por la acera justo en el tramo problemático de la calle. Una fila de coches aparcados le separaba de la calzada principal. Entonces ve una abertura entre los coches aparcados y decide utilizarla para salirse de la acera hacia la calzada principal. Un autotaxi se acercaba en la misma dirección. Invisible para el ciclista debido a la fila de coches aparcados. Justo cuando el ciclista decide girar la cabeza para ver si hay tráfico antes de entrar en la carretera principal, una hoja grande en el suelo se mueve justo delante de su trayectoria, distrayendo al ciclista en la fracción de segundo crucial en la que iba a girar la cabeza para ver si había tráfico. Como la bicicleta seguía moviéndose, entró en la carretera principal sin mirar antes el tráfico y justo en la trayectoria del taxi, que tuvo que frenar en seco, dejando marcas de neumáticos de dos metros de largo en el suelo. El ciclista estuvo a solo unos centímetros y a una fracción de segundo de ser atropellado. Como se puede observar, esas entidades no necesitan mucha energía para causar un accidente. Todo lo que necesitan es lo suficiente para mover una sola hoja en el suelo en el momento preciso y exacto para causar una distracción. Pero, ¿por qué estaba allí, en ese punto exacto? Los taigetianos con el dron siguieron explorando la zona, leyendo todo el mapa de frecuencias. Pronto encontraron otra fuerte caída de frecuencia, justo en la casa que está exactamente en el centro de ese segmento de 50 metros. Dentro de la casa e incluyendo toda su área. Esa caída de frecuencia flueye o se desplaza fuera de la fachada de esa casa alimentando el portal, bajando la frecuencia de todo el segmento de la calle. Se descubrió que la casa está habitada por una familia problemática muy numerosa que mantiene valores extremadamente matrix. Y según relataron los vecinos, esas personas guardan muchos sentimientos de envidia y malos deseos en contra de todos ellos, y todos han tenido constantes problemas y desavenencias con ellos, especialmente con la madre y con su hijo menor, un brigón. También tienen un complejo de superioridad muy fuerte basado en su militancia en una iglesia local, según se ha denunciado. ¿Y quién sabe qué más pasa dentro de esa casa? Observando la dinámica energética de toda la zona y analizando todos los datos científicos, los tegeteanos llegaron a la conclusión de que el portal está siendo alimentado y se mantiene abierto, por la baja frecuencia que genera esa familia en particular. Curiosamente, la frecuencia de las familias que viven en las dos casas a cada lado de estas personas problemáticas, mantienen una frecuencia alta en un lado y una frecuencia muy alta en el otro, creando dos grandes picos de alta frecuencia junto al gran pozo de baja frecuencia de la casa problemática. Los límites de la zona de baja frecuencia de la casa negativa son los de su propia casa física, lo que significa que las paredes que la separan de las casas de alta frecuencia adyacente serían los límites de su influencia. A las dinámicas etéricas y energéticas no les importan los muros, las paredes no pueden contenerlas, pero sí actúan como barrera mental o psicológica para las personas que viven en su interior. La idea en las mentes de las personas que viven allí es lo que define los límites del área considerada como suya y la frecuencia dentro de esa área también. La frecuencia de una casa es la frecuencia de sus habitantes, y sus límites son también los límites de las creencias de esos habitantes. La teoría básica acerca de cómo este portal llegó a ser es que las personas dentro de esa casa de baja frecuencia emanan su baja frecuencia hacia la calle frente a ellos, porque allí es donde centran gran parte de su atención, frente a su casa, su conexión con el mundo exterior. Y a partir de ahí, las entidades del bajo astral utilizan ese punto de baja frecuencia de la calle para su alimentación, como haría cualquier otro ser oportunista. El dron procedió a estudiar el resto de la zona y de la ciudad, descubriendo muchos otros portales principalmente donde se esperaría encontrarlos, por ejemplo dentro y sobre edificios gubernamentales, hospitales y comisarías de policía. También estudiamos otro fenómeno que ocurre en todas partes, en todo el mundo. Nos dimos cuenta de que en las intersecciones de las calles la frecuencia media de una zona era considerablemente más baja, pero no de forma estable. Cuando no había tráfico, la frecuencia en el centro de una intersección era solo ligeramente inferior a la media, pero cuando un vehículo se acercaba para cruzar la intersección, la frecuencia descendía claramente, y aún más cuando pasaban varios vehículos negociando quién debía cruzar primero, como ocurre en cualquier otra intersección sencilla en cualquier otro lugar de la Tierra. Y la frecuencia de las intersecciones bajaba con los vehículos que pasaban por la zona sin problemas, simplemente pasando de forma natural. Los taigetianos concluyeron que la simple repetición de la pequeña cantidad de estrés que los conductores y los pasajeros estaban sintiendo al pasar por la intersección, debido a su precaución normal al conducir, era suficiente para acumular un efecto de disminución de frecuencia allí mismo. Un conductor tomando precaución tras otro, enviando continuamente una manifestación de pulso de estrés mensaje al campo de frecuencia en el área, creando un armónico de una frecuencia que disminuye el área como resultado final. Esta dinámica energética ocurre no solo en cada intersección sino también en cada lugar que tiene un continuo efecto causante de estrés sobre las personas que están en esa zona o pasan por ella. Esto explica la baja frecuencia de zonas donde se acumula sufrimiento, como las cárceles y los hospitales, como ejemplos extremos, pero este efecto ocurre en todas partes. La buena noticia es que este efecto también sucede con los lugares de alta frecuencia positiva que constantemente hacen que la gente se sienta bien. Este efecto demuestra y ejemplifica claramente cómo se forma la frecuencia base no solo de un área entera, sino también de todo un planeta y más allá, creando como resultado la frecuencia media planetaria. Pero incluso dentro del planeta, dentro de un área de baja frecuencia, podemos encontrar burbujas de alta frecuencia, creadas por sus habitantes, pequeños oasis de alegría donde un mundo personal está evolucionando. Estas burbujas acaban afectando y elevando la frecuencia de toda la zona en la que se encuentran. Y aún más cuando las personas que las están creando son fuertes y fieles a sus creencias de alta frecuencia. Y son fieles a sí mismos no dejando que el mundo exterior les afecte. De la misma manera que alguien puede ser compatible con entidades malignas, una persona puede desarrollar una burbuja personal de alta frecuencia que no solo le proteja contra seres malignos y malos sucesos, sino que le haga compatible con personas más agradables, buenos sucesos y, en última instancia, con seres de luz y espíritus guía. Los seres astrales pueden crear acontecimientos como un accidente utilizando métodos sutiles, como mover una hoja en el momento exacto, suficiente para distraer a una persona en la precisa fracción de segundo en que su atención era necesaria para evitar un horrible accidente. Así que vigila siempre tu frecuencia y tus pensamientos, estos acaban dictando tu día y al final dictarán tu destino. Sé que le pasan cosas malas a todo el mundo y que es imposible tener siempre un buen día. No se trata de poder evitar todas las cosas malas, porque ocurrirán independientemente de lo que hagamos. Lo importante es cómo dejas que te afecten. Te tirarán al suelo muchas veces a lo largo de tu vida, pero lo que importa es lo que haces para volver a levantarte. No hay nada más poderoso que una persona que se ha caído y ha tocado fondo en su vida, y ahora está en proceso de reconstruirse a sí misma. Sé resistente. Nadie puede tocarte siendo así, ni astral ni físicamente. Sé resistente. Tú tienes el control de tu frecuencia y de tu destino. Sé sabio. Sé prudente. Y sobre todo, sé feliz. ¡Gracias! Gracias por ver el video